Let's go Ahora si wey puto el que se muera wey Ahí Liza no puedes reparar Eh si Me puedo reparar todo menos arma Uy si es cierto no reparé Te amo Dios en ti confío Jesús en ti confío Bueno ahora voy contigo no Vas en la misma En la misma dirección Vas en la misma posición en el mapa Tu pareja es otra persona pero sigues yendo al mismo lado Ok ok Si Svex 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 No yo me voy a morir Nooo Ya los mate A.S.0 sends a folk es en es y el otro lado de la derecha se me puso azul y después rojo después azul y al último se puso rojo no entendí ¿qué? si el camino se atraviesa ese se movió al último no, me voy a morir no, no tenía depósito no, no tenía depósito si quiere, puede tirarlo ¿Qué pedo? ¿Por qué se alejó de nosotros? No sé. Este era el try, wey. Lo habíamos hecho bien. Cuidado a todos, a Pulpida. ¡No, pero cuidado, pendejos! Difícil. Miles al norte, rancos, atrás. En el caso de que sea el medio. Cuidado, el barrio, ¿no sabes? Nostalgia, no tengo sentido. Puren, 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 puren. Ya. La primera fusión va a ser hacia el medio. El norte, separado. Y después en un pasito hacia atrás. Ya, ¿saldó, saldó, saldó? Va a pegar al norte, en la parte del norte. Va a pegar al norte, en la parte del norte. Caña, no business. Ja, para cámonos. ¿Quién había pero hay que entenderlo? ¿No tendrán la situación que pueda trabajar? Sala. El manuelmail, por ejemplo, tiene vigilancia en la parte del norte. Sí, claro. y nos mató la piana me perdonas lo vi lo vi cuando se acomodó y ya estaba en azul y se movió y le puso rojo si te he fallado te pido perdón viene viene me perdonas yo ya estaba seguro pero como se juntó a mí a mí se me puso en rojo ¿me entiendes? ahí lo van a ver al día siguiente ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a jugar Voy a jugar Vamos ¿Ok? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!